Hola, soy Vicente Bertomo González y cardiólogo del Hospital de San Juan de Alicante y voy a hablaros de las taquiarritmias más frecuentes en representación de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Las taquiarritmias más frecuentes sería la más frecuente con mucha diferencia la taquicardia sinusal ya que es un tipo de arritmia totalmente fisiológica que tenemos todas las personas en algún momento del día y que es normalmente una respuesta fisiológica del corazón a algún estímulo extracardíaco. Seguida de la fibrilación auricular o el flúter que sería la arritmia sostenida más frecuente que vemos en la práctica clínica posteriormente taquicardias parausísticas supraventriculares que son taquicardias eminentemente benignas y por último taquicardias ventriculares que son todo lo contrario taquicardias ventriculares que entrañan claramente mayor riesgo para el paciente. Los síntomas que van a referir los pacientes que presentan taquicardias el más frecuente va a ser las palpitaciones y lo más habitual es que el paciente consulte por palpitaciones aunque en algunos casos las arritmias pueden ser peor toledar y el paciente notar dolor torácico o presión torácica incluso mareo o síncope y en casos de arritmias que se mantienen en el tiempo pueden llegar a dar clínica de insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico contamos con numerosas exploraciones pero siempre vamos a empezar con una analítica completa y un electrocardiograma y si tenemos la suerte de tener un electrocardiograma especialmente en el momento de la clínica pues lo normal y lo habitual es que el propio electrocardiograma sea suficiente para hacer el diagnóstico definitivo del tipo de arritmia que tiene el paciente. Vamos a hacer un ecocardiograma siempre que sospechemos cardiopatía estructural y cuando el electrocardiograma basal no nos dé pistas suficientes para hacer el diagnóstico de la arritmia pues muchas veces vamos a necesitar algún tipo de monitorización más prolongada un holter de 24 o 48 horas eso en función de la frecuencia con la que el paciente tenga los episodios arritmicos y si los episodios son de mucho mucho vamos a tener que recurrir a dispositivos holter de larga duración o incluso holter insertable. El estudio electrofisiológico aunque también es una herramienta diagnóstica habitualmente la utilizamos para el diagnóstico de pacientes que ya hemos decidido tratar de forma agresiva con ablación la arritmia y es poco frecuente que utilicemos esta medida que es invasiva para hacer el diagnóstico de forma exclusiva. Para seleccionar cómo de agresivos vamos a ser tanto en el diagnóstico como el tratamiento pues tenemos que hacer una estratificación de riesgo de nuestro paciente. Vamos a clasificar al paciente como de bajo riesgo cuando la frecuencia cardíaca no sea superior a 140 litros por minuto, episodios aislados, el inicio y el cese paulatino que suelen orientar a taquicardia sinusal y ausencia de datos de cardiopatía en el electrocardiograma o exploración física. Alto riesgo pues vamos a clasificar al paciente siempre que presente frecuencias cardíacas por encima de 140 latidos por minuto, pacientes con cardiopatía de base, siempre que el paciente tenga mala tolerancia hemodinámica a la arritmia, episodios sostenidos o que sean muy frecuentes, el inicio y cese brusco, la finalización con balsalva no tanto porque entra un mal pronóstico por el paciente pero si orienta a que sean episodios y arritmias en muchos casos supraventriculares o las arritmias relacionadas con los esfuerzos. Y terminamos con el manejo, para la taquicardia sinusal vamos a informar al paciente de que es una condición fisiológica y vamos a intentar no tratar farmacológicamente personas que no tienen una enfermedad cardíaca y solamente si es muy sintomático vamos a dar beta bloqueantes especialmente en pacientes hipertensos o ibapradina. En caso de la afilación auricular o el flúter tenemos que actuar según el protocolo o ruta asistencial de cada de cada departamento de salud que sabéis que incluye una valoración precoz que incluya pues una analítica de sangre, un ecocardio y sobre todo un inicio muy precoz de la anticoagulación en los casos en los que esté indicada. Y para taquicardias parasísticas supraventriculares vamos a informar al paciente del carácter benigno de la taquicardia pero también de su carácter recidivante y ofrecerle la opción de fármacos antiarrítmicos o ablación que en función del subtipo de arritmia pues vamos a decantarnos por uno u otro. En el caso de la taquicardia ventricular que son arritmias con peor pronóstico vamos a informar al paciente también que estas arritmias no conllevan buen pronóstico y vamos a tratarlas en general enérgicamente con fármacos antiarrítmicos, ablación, desfibrilación, desfibrilador automático implantable o muchas veces la combinación de dos o tres de estas estrategias.